Música En junio del año 2016 se inició el proyecto del Vivero Forestal Poechos con el objetivo de reforestar 2.000 hectáreas de bosque seco de la zona para reducir la erosión del suelo y así disminuir la sedimentación en el reservorio. Música El propósito de este proyecto es mitigar el proceso de colmatación del reservorio Poechos pues la deforestación incensante del bosque seco produce un arrastre de tierras que llegan al fondo del reservorio, colmatando además canales, drenes y ríos. Música El proyecto especial Chirapiura cedió el terreno para instalar el vivero forestal para producir 960.000 plantones de especies forestales. El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Agro Rural entregó 230 kilos de semillas de algarrobo y faiche. Asimismo, apoya con capacitación y seguimiento de la producción e instalación de los plantones. Música También participa de este proyecto de reforestación la Subgerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional, la Dirección Regional de Agricultura, la Municipalidad de Lancones, Cerfor Piura y Cernán Piura. En una primera etapa piloto se ha logrado producir 250.000 plantones, 97.000 de faiche y 152.000 de algarrobo. Y se han entregado, hasta el momento, 112.619 plantones de faiche y algarrobo a comunidades campesinas vecinas, asociaciones de pequeños ganaderos y agricultores de lancones. Las comunidades han participado activamente en la instalación de los primeros plantones. Esta reforestación se ha iniciado con fines de protección en las quebradas, a fin de evitar el arrastre de suelos por efecto de la lluvia. De igual manera, con lo que es producción, el agricultor se va a beneficiar tanto en lo que es pastos, borrajes y madera. En la participación de todos los comuneros que estamos comprometidos en el plan de reforestación, participamos una vez al mes, verificando las plantas, a ver si hay plantas muertas o plantas que están con bastante pasto, las limpiamos, porque para nosotros es un beneficio para la comunidad. En el forraje para los ganados, aquí en cuantos años que se reproduzcan estas plantas, ya nos estarán dando sus beneficios. Las instituciones interesadas en reforestar pueden acudir al Vivero Forestal Poechos, donde se entregará en adopción plantones de faique y algarrobo para ser plantados en zonas deforestadas de nuestra región. Proyecto Especial Chira Piura. Gobierno Regional Piura. Proyecto Especial Chira Piura.